Hola que tal chicos y chicas, hoy vamos a hablar sobre la nueva serie de Netflix que se acaba de estrenar hace unos días llamada 1899, escrita y producida por Baran Budar y Janjet Fritzy quienes son los mismos creadores que realizaron la popular serie de Netflix alemana The Dark así que hoy, más específicamente, vamos a hablar y explicar el shockeante final de la primera temporada de 1899 así que, ahora sí, comencemos Como dijimos recién, fue creada por Janjet Fritzy y Baran Budar quienes fueron los showrunners de la exitosa serie alemana The Dark 1899 es un drama de terror y misterio de época de Netflix que sigue a un grupo de inmigrantes europeos que viajan desde Londres en un barco de vapor llamado Kerberos para así comenzar una nueva vida en la ciudad de Nueva York no obstante, cuando reciben el pedido de auxilio del Prometeos un barco que llevaba meses desaparecido en el mar el capitán Eich Larsen ordena modificar el rumbo con la esperanza de encontrar sobrevivientes a partir de ese momento, un complejo enigma empieza a desvelarse para sus desconcertados pasajeros aunque en la embarcación perdida Larsen, Maura Franklin y el resto del equipo de rescate solo encuentran a un niño que entrega un extraño artefacto en forma de pirámide no es el único sobreviviente, ya que un misterioso hombre sube al Kerberos a escondidas y se refugia en la habitación contigua a la de Maura en cada episodio de 1899, se revelan más pistas que muestran que los pasajeros del Cerbero están conectados de alguna manera y esconden más de un secreto el capitán perdió a su esposa e hija en un incendio Lucian usurpó el lugar de un militar y abandonó a su amigo Cherome, quien también está a bordo asimismo, Ling Yi le robó el lugar al barco a una amiga Ángel Ege y trata de escapar a Nueva York junto a Ramiro, quien se hace pasar posacerdote y Maura Franklin busca a su hermano Ciarán, quien al parecer era pasajero al Prometeo desde que el niño y Daniel suben al Cerbero, empiezan a suceder cosas extrañas por ejemplo, Egg Larsen tiene pantallazos del pasado inexplicables un insecto es capaz de abrir puertas y portales una niña y otros pasajeros empiezan a morir y los dueños de ambos barcos ordenan hundir al Prometeo convencido de que intentan ocultar algo, el capitán decide regresar a Europa y llevar al Prometeo sin embargo, los tripulantes y los pasajeros de tercera clase, cansados de no obtener respuesta organizan un montín y exigen que entreguen al niño a pesar de los esfuerzos de Maura, el niño es lanzado al mar y el Cerbero desaparece poco después de aparentemente morir en el agua, el pequeño reaparece en el barco y le muestra a Maura cómo funcionan los insectos también le explica que para obtener respuesta debe hablar con el creador en tanto, un sonido provoca que la mayoría de pasajeros se tiren por la bordo Taupe, al igual que algunos sobrevivientes, tienen pantallazos de su pasado terroríficos Maura, el capitán, sospecha de lo que está sucediendo no es la realidad así que deciden investigar en lo que parece ser la central de todo pero mientras tanto, son perseguidos por Daniel quien sabe lo que está pasando y, de alguna manera, intenta evitar que todo se repita otra vez Maura Singleton es la hija de Henry el supuesto dueño de la compañía que compró los barcos que fueron remodelados Singleton se dedica al estudio del comportamiento humano y al parecer adquirió al Prometeo y Cerbero para realizar sus experimentos la madre de Maura perdió la razón así que Henry está obsesionado con comprender todo al respecto y encontrar una solución esto es lo que nos dicen de él pero entonces, ¿quién es Daniel y quién es el niño? bueno, Daniel es el esposo de Maura en la realidad y el niño que se llama Elliot es el hijo que tuvieron ambos en la realidad ella no recuerda nada debido a que en la simulación le implantan recuerdos falsos Daniel intenta que su esposa recupere sus memorias antes de que todo se reinicie una vez más es decir, antes de que todos los pasajeros mueran y vuelvan al punto de partida que es cuando suben al barco Maura, entonces, necesita encontrar el código y Daniel recuperar su dispositivo para detener la finalización que sería reiniciar el bucle otra vez y aunque utilizan el prometido para reprogramar la simulación no pueden evitar que Henry atrape a Elliot y amenace con lastimarlo si no le entregan la llave que tiene Maura y que abre la pequeña pirámide cuando Henry lleva a Elliot a la habitación 1011 le inyecta algo que lo hace despertar dentro de otro recuerdo así, descubre que su madre creó una simulación exclusiva para el niño para evitar que muera en tanto, la simulación cambia gracias al código que manipula a Daniel y se programa como un virus para, 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 para antes de seguir con el video, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte así ningún video más también, puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram y seguirnos en nuestro Instagram para más novedades sobre las series que más te gustan así que, ahora sí, continuemos con el video ya, sobre el final de la temporada Henry revela que fue Maura quien creó la simulación junto a su esposo Daniel debido a una idea que tuvo tras leer sobre la alegoría de la caverna de Platón por lo tanto, es ella la responsable de que todos estén atrapados en este bucle tras conseguir la llave, Henry la coloca en la pirámide para poder escapar de la simulación sin embargo, no funciona porque Daniel cambió el código el verdadero código se encuentra en ladillo de bodas de Maura así que Maura tiene la oportunidad de escapar y arreglarlo todo gracias a esta viveza, Daniel logra despertar a Maura para que trabaje desde el mundo real contra el verdadero villano de toda esta historia que se revela que es Ciaran el hermano de Maura hijo de Henry, cuñado de Daniel y tío de Elliot y seguro que alguna cosa más Ciaran tomó el control de la simulación desde el exterior tras quedar Maura atrapada en ella y sin recuerdos cuando Maura se desconecta de la máquina que la tenía inmersa en la simulación del Kerberos se da cuenta de qué es lo que está pasando realmente no está viviendo en el 1899 y tampoco está a bordo de un barco en realidad es el año 2099 200 años más del que pensaba que estaba viviendo y tanto ella como el resto de los pasajeros se encuentran a bordo de una nave espacial llamada Prometeos igual que el barco que desapareció adentro de la simulación y todos los pasajeros se encuentran conectados a una máquina virtual que posibilita el buque simulado de 8 días que llevan viviendo pero ¿por cuándo tiempo? bueno, probablemente años parece que todo el proyecto es un recurso de supervivencia de la humanidad uno que nos invita a preguntarnos qué demonios ha pasado para que los protagonistas estén ahí ¿acaso serán los últimos supervivientes de la especie humana? ¿o están simplemente de turismo extremo mientras viven dentro de una Matrix? se supone que el bucle acaba porque todos mueren siempre entonces la duda que nos queda ahora que hubo sobrevivientes ¿superaron una prueba o demostraron algo ahora que es que viven? ¿cuántas veces ha fallado y repetido el ciclo? y si la nave espacial del Prometeos en realidad es otra simulación a través de la pantalla de un navegador Sierra le da la bienvenida al mundo real a su hermana dejándonos con uno de los cliffhangers más grandes de los últimos años desde luego la temporada 2 de 1899 nos tiene que dar muchas respuestas así que chicos y chicas ya hemos llegado al final así que ya para finalizar les recuerdo que pueden suscribirse al canal activar la campanita para no perderte ningún video o suscribirse también a nuestro canal de Ethereum que está en la descripción del video donde avisamos cada vez que subimos videos además de algunas cosas más que solemos subir y también pueden seguirnos en nuestro Instagram para estar al tanto de todas las novedades del canal así que ahora sí nos vemos en el próximo video Bye